Claro, claro, aquí solo vende aceite de original, no vende aceite aftermarket Bueno entonces vamos con la solución del problema de la Honda Pilot, vea usted Siempre es recomendable cambiar el aceite cada 25 mil milas, en este caso tu vehículo va a ocupar Es una Honda Pilot aceite ATF W1 ¿Y cuál es el problema por el cual vino el carro? Pues déjeme decirle que simplemente y sencillamente por este sensorcito, mire, si así como lo está escuchando usted Por ese sensor, soy otro pícaro, le digo al cliente, no es la transmisión el problema, mire Mire la cantidad de aceite que andaba cargando, no le da cosa, no le da escalofríos que su carro vaya a andar cargando ese aceite en la transmisión A mí me da escalofríos de usted, ¿qué piensa usted? Recuerde hacerle el servicio a tiempo para evitarse gastar miles y miles de dólares por no cambiarle el aceite a su vehículo Vea usted, en segundo lugar este van a decir cada 60, 80 mil milas Pero yo te digo cambiarlo cada 25 mil milas y te vas a evitar ese problema andar en taller, en taller Que te reparen la transmisión o cambia la transmisión Entonces 40, 35 cuba, 8, 8, 9, 7 No se te olvide, ATFW, TW1